No le pongas posar al güey que trilla y el obrero es digno de su salario. Si bien el hombre puede comer del evangelio, los que viven para el evangelio pueden vivir del evangelio. Eso es 100% bíblico. Lo que no es lícito es que los hombres exijan, demanden, cobren por predicar, pongan un precio por predicar, pongan un precio por alabar. Esas cosas ya se muestra la avaricia. ¿Le pueden dar a un predicador? Ok, cualquier persona le puede dar, pero este no puede poner un precio. Es que te voy a cobrar tantos dólares, tantos pesos por venir a predicar. Es si es negocio. Un cantante te voy a cobrar tanta cantidad de dinero para irte a predicar. Igual ya es negocio. Los diezmos son los diezmos y son de Dios. Yo les aconsejo a todo mundo darlos. Si no están seguros con el líder que se lo están dando, si es conforme la voluntad de Dios, pues pregúntenle a Dios de quién se los van a dar. Porque al final el día son de Dios y él debe decirles a dónde ponerlos. O sea, cada uno en su lugar. Porque por causa de los predicadores ávaros salió la doctrina de los no diezmos. O sea, una doctrina mala de los predicadores ávaros que realmente están siendo ávaros, una forma mala de vida, un ejemplo de vida malo, sacó una doctrina mala para defenderse de ellos. Porque los hombres ávaros, están los hombres ávaros que predican y están los hombres ávaros que se le conoce como iglesia. Entonces, los predicadores ávaros exigen el diezmo. La gente no quiere darlo o quiere cuentas. Entonces, siempre existe avaricia en las dos personas, el predicador y la gente. Entonces, ahí sale todo el conflicto. La gente que no quiere dar los diezmos porque ama el dinero, saca la doctrina de no diezmos. Porque así de esa manera, bíblicamente, pueden ya no dar diezmos y no ser culpables de pecado. Entonces, no sanó la herida porque todavía el predicador ávaro sigue siendo ávaro y el pueblo se hizo ávaro ahora. Entonces, no es lícito que un predicador ponga precios, que un cantante ponga precios. Todos, está escrito que hagan partícipes del bien de las cosas que tienen al que los enseñen justicia. Es 100% agradable a Dios que la raza en general o el pueblo sea agradecido con el predicador y le den cosas físicas, monetarias o lo que de su corazón quieran dar sin que el fulano pida o exija. Es 100% porque eso sería su salario de él. Eso sería porque igual todo mundo tiene que comer, todo mundo tiene que hacer lo que tenga que hacer. Yo entiendo ese tipo de cosas. Entonces, debe de esta manera, debería de funcionar. Fulano de tal es enviado por Dios a predicar. Ok, predica, no pide nada. La gente, los que quieran, puede darle. Pero eso ya sería mano de Dios con las personas dándole a el hombre lo que Dios quiera que le den. Pero tengan mucho cuidado de todos aquellos que le ponen precio a las prédicas. Tengan cuidado también de aquellos que invitan a la gente, a sus congregaciones, llaman. Ey, pastor fulano, ¿puedes venir a predicar? ¿Cuánto me cobras por venir a predicar a la iglesia? Que necesita una palabra poderosa y escuchado que tú la traes. Órale. Entonces, si al otro le pone precio, eso ya es negocio. Cuando ya están poniéndole precios, ya es negocio. Debería de funcionar así. Yo estoy aquí, ¿no? Y de repente Dios me dice, ¿sabes qué, Ronald? Quiero que vayas a predicar a tal lado. Ok, yo voy a predicar a tal lado. No me llamó el predicador. No me llamó nadie. Yo voy porque Dios me mandó. Punto. No tengo mis ojos puestos en la plata que me van a pagar. No estoy viendo cómo llego. Dios me manda. Dios me va a proveer. De esa manera debería de funcionar para todos y en todos. Y se quitaría toda la mercadería que en ese tiempo se tiene en el evangelio. Estaría todo más recto, más bonito. Dios realmente obraría. Si quiere Él hablar a unas personas por medio de otra persona, Él mismo lo tiene que mandar, como lo hacían en los días antiguos. Cuando primero empezó a predicar el evangelio, después de que Jesús se fue, era Dios quien llevaba a los hombres, a los primeros discípulos, a los diferentes lugares a predicar. Y ellos no predicaban por precio, predicaban por amor. Todos los que predican por precio, tengan mucho cuidado de ellos. Aléjense. No importa que estén muy ungidos, que sean muy famosos. Si predican por precio, huyan por sus vidas. Ustedes son simplemente a mercadería. Es un negocio. Así de fácil se los digo. Y hay mucha gente en este tiempo que predica por precio. Todo mundo tiene mandamiento de dar de gracia lo que de gracia recibieron. Gracias por ver el video.